¿Qué es la acción cívica que se lleva a cabo en este lugar, en la Loma de Pornavaca, es para favorecer a 1.500 personas? Es un esfuerzo que se hace para poder llegar a nuestra población en la zona COVID y en la zona no COVID. El esfuerzo que nosotros tratamos de hacer en todas estas acciones cívicas es que nuestra población pueda llegar a la atención primaria y no sobrepasar a otro tipo de atención. Nuestro profundo agradecimiento al sector salud, a través de la señora ministra, a través de todos los aliados estratégicos de la salud por esta actividad. Vamos a seguir multiplicando estas actividades, vamos a seguir multiplicando la participación de nuestras Fuerzas Armadas y los aliados estratégicos de la salud para el Plan Taita, no solamente a nivel de la ciudad de Lima, sino a nivel nacional en cada una de las regiones. Ahorita nos han dado unos adicionales, unos víveres. Gracias a Dios por esta linda bendición que nos está mandando. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gobierno del Perú. El Perú primero.